Música Soy Álvaro Javier Míguez, arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Inicié mi carrera docente en el año 1989 como estudante alumno en la materia de historia de la arquitectura del arquitecto Diego Forero. Pasé en el año 1991 a dictar Introducción al Diseño y la Arquitectura Moderna en la carrera de Diseño Industrial hasta finalmente acceder a la titularidad de la materia de historia de diseño industrial y de Introducción al Diseño y la Arquitectura Moderna en el año 2012. Uno de los principales valores de la Cátedra es su capital humano. Hay un compromiso implícito en la titularidad de formar recursos humanos. Actualmente todo el equipo docente, todo el equipo docente somos diseñadores industriales. Todos ellos han surgido de su propio paso por la materia de historia, del propio paso por la cátedra. Y para nosotros es un orgullo que todos nosotros hayamos surgido de este interés por la historia del diseño industrial y por construirla de manera colectiva. Música Pensamos que historia debe ser un taller vertical fundamentalmente por la ganancia que supone el tener un modo de abordaje a la historia que sea coherente en los dos niveles. La idea de una historia del diseño industrial basada en los modos productivos y una historia que se cuenta fundamentalmente a través de temas y no de modo cronológico, me parece que es la mayor ganancia que puede tener un alumno. Música IDAM es una materia de primer año de la carrera de diseño industrial. Es el primer contacto del alumno con la historia y sobre todo con los mecanismos de construcción de la historia, o sea con los métodos críticos científicos. El programa de introducción al diseño y arquitectura moderna se divide en tres módulos históricos. El uno tiene que ver con el pensamiento y tiene que ver con fundamentalmente entender qué es la historia. El dos tiene que ver con la forma y allá nos abocamos al problema del objeto, qué es el objeto y sobre todo aquellas cuestiones y temas que hacen al objeto y sus modos productivos. Por último, en el producto, entendemos que el objeto se ha transformado ya en otra cosa y ese producto industrial entonces implica la organización laboral, implica el problema de la máquina y sobre todo implica aquellas cuestiones que tienen que ver con la industria, que son la estandarización, la normalización y la serialización. Música En la historia del diseño industrial los temas van desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la Contemporaneidad. Entendiendo que el modo productivo industrial es el ya consolidado, los aspectos que nos interesan son aquellos que impactan fuertemente en la forma, en el concepto acerca del objeto y sobre todo en la comercialización. El último módulo histórico es Argentina y es el módulo histórico que nos toca más de cerca. Es más allá de una historia del diseño industrial, una historia de la producción y los hechos culturales que vivimos desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Música El dictado del curso se realiza mediante clases teóricas y clases prácticas. En las clases teóricas se van fundamentalmente los temas y lineamientos que nos interesan con respecto al problema de la historia del diseño industrial. Y en las clases prácticas lo que se realizan son fundamentalmente los trabajos prácticos y además un trabajo de debate acerca de las propias teóricas. Los trabajos prácticos que en general están pensados desde el modo analítico crítico. Entendemos que la formación de un andamiaje crítico es sustancial para estos alumnos de diseño industrial y además existe un esquicio que es un trabajo práctico de una sola clase y que está vinculado con temas transversales al problema del diseño industrial donde el objeto industrial está presente pero no en una problemática estricta de la disciplina. Con respecto a los recursos pedagógicos la cátedra ofrece diferentes plataformas alternativas para llegar al alumno. Están obviamente aquellos recursos materiales que tienen que ver con las fotoscopias que se ofrecen, sobre todo las fichas bibliográficas y los trabajos prácticos y los programas que siguen existiendo en modo material. Pero por otro lado están las plataformas digitales que hoy por hoy parecen ser las más accesibles y las más directas y las más inmediatas. La cátedra posee un blog, ese blog tiene obviamente colgados los programas de la materia, tiene los objetivos de la materia, tiene todos los trabajos prácticos, todas las fichas bibliográficas digitalizadas y a su vez tiene los cronogramas que le van dictando al alumno los modos y los tiempos en los cuales la materia se va a dictar. La cátedra produce diverso material bibliográfico con lo que los alumnos cuentan para llevar adelante la materia. Por ejemplo, respecto de temas como el nuevo diseño alemán o sobre el proyecto moderno y la Bauhaus, finalmente contamos con un texto escrito por el titular de la cátedra, Fundamentos del diseño industrial, editado por Eudeba. Cada cuatrimestre un diseñador industrial es invitado a debatir acerca de su tarea y sus obras en un evento que llamamos charlas en la cátedra, demostrando la fusión entre el mundo académico con el hacer y el pensar profesional. A su vez, cada encuentro es motivo de un reportaje fílmico que la cátedra sube a la web como modo de aportar a la labor de extensión de la cátedra y de la propia facultad. Con respecto a la labor investigativa, la cátedra tiene dos ejes fundamentales. Por un lado está la investigación principal, que en nuestro caso lleva por nombre de peronismo a peronismo, análisis de objetos de diseño producidos bajo políticas públicas de promoción industrial entre el año 1946 y la actualidad. Y por otro lado están una serie de investigaciones más cortas, trabajos de investigación más cortos, que se hacen en cada cuatrimestre, en los cuales se genera un trabajo práctico que permite desarrollar la investigación dentro de ese cuatrimestre y hacer partícipes de una manera muy directa a los alumnos. El trabajo práctico tiene por objetivo que los alumnos se introduzcan de manera concreta en el tema de la investigación, pero por otro lado el de subir contenidos de carácter nacional a la Wikipedia. Básicamente la idea de unir un mundo que les parece mucho más cercano e inmediato, que es el mundo digital, conjuntamente con otro mundo que es más árido, que es el de la lectura y el de la bibliografía. El segundo objetivo hoy es el de que tanto la cátedra como la facultad de arquitectura, diseño y urbanismo se establezcan como generadores de contenidos y que esos contenidos sean contenidos de calidad que estén expuestos en una enciclopedia digital de importancia como la facultad de arquitectura. Creemos que formar profesionales reflexivos, comprometidos, no sólo socialmente, culturalmente, económicamente, es la tarea que nos aboca y que nos compromete como docentes de esta universidad. Creemos en la universidad pública como el lugar de producción de ideas, creemos en la FADU como el lugar del debate y del compromiso social y creemos en una historia que se construye desde las motivaciones presentes, una historia que los va a incluir y que finalmente construirá una identidad cultural de todos.